Dime que me diste mi vida, dime que te quiero que te tienes encervado, y todo, todo también está viva, tu cariño no ha cambiado. Baila bien, baila bien el señor. Ya están corriendo los airecitos buenos. Dime que me diste mi vida, dime que me diste mi vida, dime que me tienes encervado. Todo, todo también está viva, tu cariño no ha cambiado.